¡Hola chicos! ¡Soy Charly! No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. ¡Fuera de mi cuerpo, maldito profesor! Eh, 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 eh... ¿Hola? Eh, ¿dónde estoy? Eh, ah, que estoy en mi habitación, pero... Oye, pero espérate. Eh, oye, yo juraría que el profesor me había poseído y estaba viendo cómo he controlado mi cuerpo y hablaba y ahora estoy aquí en mi casa, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Ya está todo bien? O sea, ¿está todo correcto? A ver... Eh, sí, no sé. Oye, que otra vez hemos vuelto al mismo día. Oye, ¿qué ha sido eso? ¿Un sueño? ¿Ha vuelto atrás en el tiempo? ¿Qué ha pasado? Oye, espérate, espérate, espérate. Espérate, el otro día, cuando me asomé por aquí, vino alguien y me abrió la puerta. Ah, sí, fue Adolfito. Pero, no sé, aquí no hay nadie hoy. No sé, y supuestamente estamos en el mismo día, ¿no? O sea, ¿esto qué? ¿Un déjà vu de estos raros? No sé. Oye, voy a ir a buscar a la gente para contar esto que ha pasado, porque es que no me lo creo, chicos. O sea, no me lo creo, pero... What the fuck? Oye, no, no hay nadie aquí en mi casa. Por aquí no hay nadie. En el garaje no hay nada, está todo vacío. Voy a ir a preguntarle a ver a Adolfito si sabe algo o si puede aconsejarme, porque tengo miedo. O sea, y si eso me pasa otra vez, ¿qué hago? Porque he visto como habían cogido mi cuerpo y... Y no sé, es muy raro. ¡Adolfito! ¡Adolfito, soy Charlie! ¡Adolfito! Eh, Adolfito. ¿Dónde estará? No me digas que está durmiendo. ¡Adolfito! ¡Ábreme la puerta! ¡Adolfito! No, nada. Bueno, pues entro yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está este niño ahora? Pero siempre que cuando estoy aquí haciendo cositas, viene un poco a tocarme ahí la moral. Ahora que necesito que la aparezca, pues no está. O sea, no está en el baño. A la mujer está durmiendo. ¡Lo siento, sí estás durmiendo! Eh, no, aquí no hay nadie. Oye, ¿y Adolfito dónde está? Pero, oye, que este niño está perdido. ¡Qué raro! What the fuck? Oye, que aquí tiene un salón de grabación. Pero si no está en su casa, ¿dónde puede estar? O sea, a ver, a ver, si yo fuera Adolfito, si no estoy en casa de Charlie un poco ahí troleándole, ¿dónde estaría? Ah, claro, sí. En la casa de Bebeca. Espérate, espérate, espérate. Ahora vamos a ir a la casa de Bebeca. Espero que no esté con Belén haciendo cosas malas. Oye, y es verdad, y la profesora Nicole, entonces si todo eso fue un sueño, estarán... No sé, espérate, espérate. ¡Bebeca! ¡Bebeca! ¡Sechale! ¡Bebeca! No está tan poco. Pero, espérate, espérate. Espérate, esto ya me está pareciendo un poco raro. Esto me está pareciendo un poco raro. ¿Por qué no hay nadie? O sea, se han ido a algún lado y me han dejado botado. Pero, a ver, yo no tengo ningún problema con nadie. O sea, todos son mis amigos. Deberíamos estar todos bien, ¿no? No sé. Oye, que esto me da... Esto me da muy mal rollo. Que no están ni arriba en el jacuzzi. Pero, que se han ido mis amigos. Que no hay nadie en ningún lado. Me voy a mirar dentro de la escuela. Pero, chicos, que me parece muy extraño que no haya nadie en ningún lado. Ni en la carretera. Ni en las calles. Ni en mi casa. Y mira que siempre que me levanto o que hago algo, no sé. Como que estamos todos juntos, ¿no? Somos como la pandilla de Charlie, ¿no? Bueno, o de Bebeca. Que sería como el líder, ¿no? Pero es que si estoy yo solo y me dejan tirado. Yo no sé qué hacer. O sea, me quedo aquí colgado. Y yo necesito a mis amigos. O sea, yo sin mis amigos no soy nadie, chicos. Yo no sé. Que hayáis vosotros sin amigos. Pero yo necesito que estén mis amigos aquí conmigo. Si no me aburro. Y si me pasa algo, ¿quién me va a ayudar? Bueno, voy a entrar aquí a la escuela. A ver si hay alguien. A ver, voy a preguntarle a este chico de aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Charlie. Oye, tú por casualidad no habrás visto a dos bebés. Mira, que son así como yo, ¿vale? Uno es así más alto, con una bufanda, con los ojos saltones. Y luego otro que es más chiquitito, que va siempre hablando en plan... Oda, soy el docito. Y cosas así. Oye, pero... ¿Por qué pasas de mí? Pero... Y se pone a saltar. Se está cachondeando de mí, pero... ¿Por qué aquí la gente siempre me ignora? Hola, ¿puedes ayudarme, por favor? Es que estoy un poco nervioso porque... No sé dónde están mis amigos. Pero... Que... Que tú me... ¡Joder! Pero, ¿qué pasa ya? A ver, no entiendo, tío. Voy a ir a hablar aquí. A ver. Hola, señor secretario. Hola, buenos días. Soy Charlie. ¿Me conoces? No, siempre vengo a hablar con usted. Ya sé que usted es una mujer de pocas palabras y tal. Pero bueno, en definitiva, ¿vale? Estoy buscando a mis amigos. Es que han desaparecido. No sé dónde están. Como que... Que no saben dónde están. Que no han venido por aquí. Oye, ¿y la profesora Nicole? ¿Sabes algo de ella? Y el director. Y el mojigango. Y todos estos profesores random que... Que están aquí en la escuela. ¿Sabes algo? Como que... Que no. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Pero dónde están mis amigos, chicos? A ver. Necesito vuestra ayuda, ¿vale? No sé si mi sueño extraño, ¿vale? Porque supongo que eso habrá sido un sueño. Pues me ha afectado algo. Y a lo mejor algo de lo que ha ocurrido es verdad. O sea, a ver. Yo recuerdo que en el sueño este raro... Fuimos como a la casa de la profesora Nicole. A buscarla. Y no estaba. Y luego fuimos a otra casa. Que era la del profesor este... El mojigango. El que habla... Hola, niño. No sé qué. Jo, 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 jo. Ese profesor. Y entonces yo estaba mirando su ordenador. Y de repente me abdujo, ¿no? O sea... Yo vi como... Él como que se convertía en yo. Y yo me quedaba como en modo fantasma. O sea, no sé, chicos. Fue muy raro. O sea, fue muy raro eso de verdad. Y mira. Es que, de hecho... Está la puerta abierta. O sea, sigue estando la puerta abierta. Espérate, espérate. Espérate. Esto es un poco extraño. A ver, a ver, a ver. Espérate. Sí, era ese ordenador. Era ese ordenador. En ese ordenador yo me quedé un poco raro. A ver. Huele igual. Sí. Huele como a humedad. Huele a sucio. Todo está polvoriento. Esto está un poco descuidado. Sí, sí, sí. O sea... Si veo alguna... Este es el piso del profesor. Está mirando al mismo lado. Todo está tal cual. O sea... A ver. Supuestamente... Con esta cosa yo me quedé un poco traspuesto. ¿No? O sea, no sé cómo decirlo. Me quedé un poco raro. Pero ahora no pasa nada. O sea, de hecho el ordenador como que no funciona bien. Entonces, a ver. Yo recuerdo que cuando mi cuerpo salió de aquí. O sea, mi cuerpo salió de aquí. Luego bajó por aquí. Y creo que siguió hacia allá. Y se iba a meter como una especie de árbol gigante. O algo así. O sea, una cosa un poco extraña. Y a lo mejor mis amigos están ahí dentro. ¿No? Es que no están de ningún lado. Y a ver. Esto de aquí es la casa de la profesora Nicole. Pero supongo que aquí dentro no estarán. ¿No? A ver, profesora Nicole. Hola. Estoy buscando a mis amigos. Bueno, y a usted también. No. Es que no está. Me quería profesora Nicole. Y encima, yo quería ser la pequeña. Pensaba que eso se podía hacer realidad. Pero encima, la gente no le dio amor al vídeo. O sea, no llegamos a la meta de likes. Y no pudimos hacer nada. Entonces, no sé. Me gustaría que llegáramos, yo qué sé. A 3.000 likes, ¿vale? Para encontrar a todos mis amigos. Porque es que yo sin mis amigos no soy nadie. Yo no sé si vosotros podéis estar sin amigos. Pero yo necesito siempre a gente al lado mía. Porque me ayudan mucho. Y les puedo contar mis cosas. Y nos lo pasamos bien, ¿no? Como todos los amigos. Pero, no sé. A ver. Era por aquí. O sea, yo creo que era hacia allá. O sea, debería haber como una especie de árbol gigante siguiendo este sendero de piedras. Y luego llegaríamos al escondite de este secreto. Y a lo mejor mis amigos están ahí dentro. No sé. O no. Pero es que es lo último que recuerdo. Y la verdad que ha sido muy raro. Porque, os lo juro. O sea, yo tuve como una especie de sueño. Y luego me desperté de nuevo en mi cama. Como si hubiera todo como reiniciado. O sea, no sé. Como si fuera un nuevo día. Mira. Es eso de ahí. Ese es el árbol. Ese es el árbol que yo vi en mi sueño. Hasta aquí había llegado mi cuerpo. Y luego ya no sé qué más había. Justo me desperté. O sea. Espérate, espérate. No puede ser verdad. O sea, ¿esto de verdad es una mazmorra o una cosa así? O sea, ¿de verdad esto es lo que yo creo que es? No puede ser. No puede ser. ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que es verdad! Espérate. Mis amigos tienen que estar aquí dentro. Segurísimo. Pero, a ver. Es que me da miedo meterme ahí dentro. Está muy oscuro. ¿Qué hago? Bueno, me tendré que armar de valor. Porque yo soy Charlie. Y Charlie siempre tira hacia adelante. Bueno. A ver, Charlie. No te va a pasar nada, ¿vale? Tú eres fuerte. Y si no, pues corres y ya está. Y se pone a llover y ya está. Mira, paso, paso, paso. Pa' adentro, pa' adentro. Pa' adentro, que sea lo que Dios quiera. Si eres algún monstruo o algo así, ¿vale? Cuidado, porque soy Charlie. Y hago Kung Fu y Muay Thai y todas esas cosas raras, ¿vale? Oye, hay telarañas por ahí, pero... Y ahí hay como un corazón de esos raros. No sé. Esto es un poco extraño, chicos. Oye, ¿qué hay por aquí? No sé. Oye, esto es un poco raro. Pero... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es como una mina. No sé. Está como edificado. Esto es como un estampado de un cielo. Y oye, que aquí hay una puerta. Una carretilla. A ver. ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Charlie! ¡Soy Charlie! ¡Abrirme! ¡Me dejas Adolfito! ¡Nicol! ¡Mohigango! ¡Osvaldo! ¡Monopoli! ¿Estáis ahí? Bueno, yo voy a abrir la puerta. ¡Es que hay otra puerta! Pero... ¡Oye! ¿Qué esto qué es? ¡Pero WTF! Oye, que ha abierto como cuatro o cinco puertas. Pero ¿quién vive aquí? Hombre, a ver. Yo creo que si no te quieren robar, pues... Esto está bastante bien, ¿no? Pero... ¡Hombre! A ver. Son demasiadas puertas, pero... Oye, ¿esto cuándo acaba? ¡Ya saben con la bromita! ¡Que quiero encontrar a mis amigos! ¡No quiero abrir puerta! ¡Uy! Esta está abierta. No quieres abrir... ¡Ojalá!